¡Mami, por favor! ¡Este es mi macho! ¡Ay, mamita, llegué! ¡Ay, cómo estás, Clarice! ¡Ay, estoy muy cansada! ¿Estás cansada, mija? Dios te me bendiga. ¡Ay, gracias! ¿Quieres algo que te relaje? ¡Ay, sí, lo necesito! ¿Cómo es que le dicen ustedes de la juventud? ¡Estrés! 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 ¡Pues tengo algo que te va a relajar! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mami, yo no soporto a ese hombre! ¡Quítame ese hombre, por favor! ¡Porque ese hombre me pone más nerviosa! ¡Eso a mí no me relaja si yo no lo resisto! ¡Pero, pero, 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 pero bendito mi amor! ¡Tú sabes que yo sueño! ¡Yo sueño con el día que tú te cases con Ojeda! ¡Y que puedas! ¡Mami, por favor! ¡Ay, y que puedas tener muchas turbitas así para yo jugar! ¡Mami, por favor! ¡Yo no me puedo casar con ese hombre porque yo no lo tolero! ¡Además, él podría ser mi abuelo! ¡Pues entonces yo me caso con él! ¡Yo soy fértil todavía! ¡Yo sé que tú eres fértil! ¡Mami! ¡Mira mi pronto sosteno! ¡Míralo! ¡Mami, ya! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Tápate ahí que te da catarro! ¡Ya lo vi! ¡Yo sé que tú eres fértil todavía! ¡Pero vamos a hablar de cosas más agradables, sí! ¡De cosas más bonitas! ¿Tú sabes lo que Hasky dijo de la conferencia de la paz? ¡Mami! ¡Mami! ¡Escúchame algo! ¡Vamos a dejar de hablar de tus héroes de la radio! ¿Sí? ¿Ok? ¡Vamos a hablar de otras cosas! ¿Cómo te fue hoy el día? ¿Cómo te fue? ¡Te tengo una sorpresa! ¡Ay, gracias, mamá! ¡Sí! ¡Una sorpresa! ¡Yo espero que no haya sido que te pusiste a cocinar! ¡Te puedes quemar! ¡O me puedes quemar la casa! ¿Qué? ¡Toma, mi amor! ¡Ay, mamita! ¡Con lo que me encantan! ¡Gracias! ¡Una Mallorca! ¡Qué linda! ¡Gracias! ¡Yo! ¡Ay, gracias, mami! ¡Yo creo que te vendieron esos viejos, ¿sabes? ¡No, no! ¡Es que la vendieron fresca! ¡Es que la compré hace dos semanas y se me quedó metida dentro de una gaveta! ¡Pero tiene mucho amor! ¡La cucaracha se comieron el azúcar, pero está buena la carnecita! ¡Ay, mamita! ¡Gracias! ¡Yo la guardo aquí y me la como después! ¡¿Te la vas a comer después?! ¡Sí! ¡Que estoy llenita! ¡¿Me lo prometes?! ¡Sí, te lo prometo, mamita! ¡¿Tú me quieres mucho?! ¡Sí, yo te quiero! ¡¿Tú me quieres mucho?! ¡Yo te quiero! ¡¿Cuánto tú me quieres?! ¿De aquí a dónde?! ¡¿Aguada?! ¡Sí! ¡Yo te quiero de aquí a Monito! ¡Qué linda! ¡Mira, mami! ¡¿Por qué no vas y te preparas?! ¡Que yo te voy a dar un bañito para después acostarte! ¡¿Sí?! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Yo también estoy cansada! ¡Ay, sí! ¡Nos acostamos tempranito! ¡Sí, nena! ¡Vete! ¡Clari! ¡Clari! ¡Ay, nena! ¡Ay, cómo está! ¡Mira qué clase de problema! ¡Tengo todo el apartamento inundado! ¡Ay, qué pasó! ¡Pues yo no sé! Parece que en la cocina se explotó una tubería y ya tú sabes, no puedo estar. ¡Chica, yo que tenía visita hoy! ¡Ay, chica! ¡Chavienda! ¿Tú crees que yo me pueda quedar a dormir aquí esta noche? ¡Bueno, sí! ¡Caramba! Yo no veo... ¡Sí! ¡Ay, fíjate! Pues si te molesta, tú sabes, si te da tanto trabajo pues yo estoy arrancada y no puedo pagar un hotel o me quedo durmiendo en el carro. ¡Yomana, cómo vas a hacer eso! ¡No, no es eso! Lo que pasa es que tú sabes que... ¡Mami! ¡Ah, por tu mamá! ¡Porque yo no le caigo bien a tu mamá! ¡Entonces tú vas a dejar a la mejor amiga que tú tienes, que soy yo! ¡La vas a dejar durmiendo en la calle! ¡Venga! ¿Quién manda aquí? ¡Tu mamá o tú! ¡No se trata de quién manda aquí! ¡Es que... ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Mira, no hay problema! ¡Quédate aquí! ¡Te puedes quedar aquí! ¡Qué sé yo! ¡Me lo estás diciendo con poco entusiasmo! ¡No me siento cómoda! ¡Yo necesito como que me lo digas con felicidad! ¡Tú sabes! ¡Con alegría que me quede! ¡Contra Giovanna! ¡Giovanna, quédate! ¡Qué chévere! ¡Qué bueno, Giovanna! ¡Quédate! ¡Qué chévere! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Mamá! ¡Quédate, Giovanna! ¡Qué bueno! ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno! ¡Me voy a quedar ahí! ¡Te puedes quedar y... ¡Trae tus cositas y duermes aquí en la sala! ¡Pero a esta hora! ¿Quién va a dormirse súper temprano? ¡Bueno, lo que pasa es que yo tengo trabajo temprano mañana! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Pero estoy cansada! ¡Yo también para ti! ¡Yo también para ti! ¡Yo también para ti! ¡Yo tengo una surprise! ¡Hola! ¡Charlie! ¿Cómo estás, Giovanna? ¡Mira, cambio de sitio! ¡Va a ser en casa de Clary! ¡Ok! ¡Primavera 2048! ¡Así que búscate a Gigi! ¡Arranquen para acá! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Déjame contarte! ¡Ok! ¡Yo siempre cuento contigo! ¡Espérate! ¿Qué? ¡Gigi y Charlie! ¡Ok! ¡Son unos amigos! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Yo te lo iba a decir! ¡No, lo que pasa es que yo estoy bien cansadida como para atender gente! ¡Entonces yo me quisiera como que... ¡No me hagas una pachota que ellos vienen de camino! ¡Ok! ¡No me hagas pasar una vergüenza! ¡Mira! ¡El mío se llama Charlie! ¡Es monísimo! ¡Canta brutal! ¡Es un tipo así como... ¡Como Chucho Avellanet! ¡Pero no está tan matado como Chucho! ¡Y el tuyo! ¡El tuyo se llama Gigi! ¡Es súper buena gente! ¡Y tiene una clase de bozarrón que te van a retumbar los intestinos! ¡D-D-D-D-D-D! ¡Larisa! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Pero no lo que pasa es que estaba hablando con Giovanna! Salud... ¡Mami! Saluda a Giovanna! ¡Mami! ¡Por favor chica copera! ¿Cuando ustedes van a trabajar estas guerritas que ustedes tienen? ¡Larisa y yo nos íbamos a acostar ahora! Tell her I am staying here tonight. Go to a hotel Sarambamiche! ¡Mami! ¡Mami! Mami, mira, mami, escucha, sí, mami, ok, mami, mira, mami, por favor, ah, mami, esta noche Ojeda tiene un programa de la edad de oro, se me olvidó decirlo, es una transmisión especial, ¿a qué hora? Empezó ya, empezó ya y es hasta la medianoche, corre, para que lo, sí, corre, vete, para que lo sintonice, adelante, yo creo que esto es una buena idea ¡Hola! ¡Ay, cómo está, señora! ¡Cómo está! ¡Hola! Tú sabes una cosa, chica, pasé por tu casa allí y había un chorro de agua así saliendo por debajo de la puerta Chicos, sí, tuvo un problema, mira, deja presentante, Clarisa, Charlie y Gigi ¡Hola! Encantado, encantado Bueno, vamos a, nos ponemos cómodos Sí, sí, sí Ok, vente, vente, cómodo Así que, te llamas Clarisa, ¿eh? Sí, sí Te han dicho que tienes unos ojos hermosos, una mirada penetrante Así como tu voz, Gigi, ¿verdad, Clarisa? ¡Ave, María, tengo un bajón de alcohol! ¿Aquí tenés nada para beber? Ah, seguro que sí ¡Arranca, arranca para allá! Sí, sí, permítame un momento, Gigi, por favor Es un momento, Giovanna, ¿puedo hablar? Yo vi, por un lado, sí, una partecito contigo Ok, estamos teniendo un problemita, lo que pasa es que yo creo que esto no va a funcionar, además, yo creo que Gigi no es mi tipo Mira, chica, tú tienes que relajarte, tú, deja, deja que su voz te penetre en los oídos, déjate ir para que te resuelva, relax, ¿ok? Pero es que no le pierdas el cariño Ok, ok Venga enseguidita Sí, sí Sí, sin estrés Ay, chica, si tú quieras Hoy yo me iría por ahí a buenear hasta que salga del sol Ay, no, qué romántico Ah, ¿les parece si les declamo algo? ¿Sí? Bueno Me gustaría ¿Te hago un dedito multicaragüe? Sí, Charlie, acompáñame El sancocho prieto Color de tu carne Tú, tú tendrás que darme porque, porque estoy apriento El sancocho prieto El color de tu carne Mami, mami, mami Dame beso Dame beso Ay, aquí está Aquí está, un bebito Aquí, este Gracias, gracias, Charlie Sí, ¿verdad? Este, es que nada más que no Ajá Nosotros compartimos Nosotros compartimos No supiera lo que nosotros compartimos Ok, tengo una idea Porque es mejor cuando terminemos eso No, nos vamos al viejo San Juan A dar una vueltita Porque a mí hace tiempo que yo no Hace tiempo que yo no voy allá Ay, no, no, no Al viejo San Juan, no Si el viejo San Juan Hay unos tapones de cara Y después uno se pasa dando vueltas por ahí Dando vueltas Y no encuentro un parqueazo en ningún lado ¿Sabían que te clamo en las noches de galería? ¿De verdad? Sí Charlie, cántate algo Sí, yo Oye, oye Oye, oye Qué bonitos ojos tienes Debajo de estas docetas Debajo de esas docetas Larisa 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 No hay ningún programa de Ojeda, nada Mami, eh, sí Disculpen, ella es mi mamá Pero ella se iba a acostar ahora O sea, que tú me vas a acostar Y me vas a dejar toda orinar Ay Charlie, cántate algo Cántate algo Si les parece Puedo declamar otra poesía No, no, no Sí, sí Pum, pum Mami, mami Pum, pum Dos libras de cadera No es cadera Me quedé sin palabras Son cuatro libras de cadera Te quedaste corto por dos Mejor canto Mujer Si puedes tú con Dios saber Pregúntale si yo alguna vez De dejar Mami Por favor Por favor, mami ¿Qué? Eso es de mala educación Ese hombre está cantando Pero bendito Clarisa Si tengo flema Pues sí Si tienes flema Trága tela Pues no La flema no se traga Se es puta Bueno, bueno, bueno Se acabó el melado ¿Qué? Y se acabó el oratorio Esto del papa Es un asalto Arriba las manos Todo el dinero Los chavos Las pertenencias de valor Ahora mismo Si no, quedan ahora mismo Aquí pegados ¿Esa mujer dé valor para ti? ¿No? ¿Qué? Un momentito No le hagas daño No se me muevan Arriba las manos Arriba las manos Señor Pillo No le hagas daño a mi mamá Por favor Señor Pillo Venga acá ¿Usted quiere señora? Venga acá, señor Pillo Se muevan No se muevan Bájate Que tú eres muy alto Para mí, señor Pillo Baje Mire Déjame hablar Con el señor criminal Espérate Señor Mire Yo soy una viejita A mí me quedan Pocos días de vida Pocos años Pocas semanas No sé cuántos Yo no tengo chavos Yo recibo Seguro social Mi carterita Si tú ves Está vacita No tengo nada Si tú quieres Acelerar Mi llegada al cielo Pégame el tiro a mí Pero papá Dios No va a estar Muy contento contigo Porque es lo mejor Él no está preparado Para recibirme allá arriba Piense bien Lo que va a hacer Señor Pillo Quítate la carreta Déjame verte Mijo Quítatela Quítatela Ay Pero mira 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 qué cosa más linda Tú eres joven Tú tienes todo un futuro Por delante Que capacita Yo lo sé vieja Me lo han dicho Lo que pasa es que Pero gracias Gracias por su consejo Dios te me bendiga Y puedo decirte Una última cosita Sí vieja Dígame Mi hija y yo No tenemos Nada de dinero Pero los amigos De ella sí Él Él Y ella Llévatelos a piñones Mátalos No dejes No dejes Mira No dejes testigos Llévatelos Mira Esta es la más fojada De Chavo Muchas gracias Bueno Llévate a él Vienen los mamos Vienen papiñones Vienen Muevanse Quema el cajo Viene Vámonos Sigue por ahí Es lo mismo No dejes que tú Acabas de hacer Chica Ay Se me olvidó Decirle algo más Señor Pillo ¿Qué? Dame pan